...que el día de hoy le tocaba tallar. A mi diestra tengo a Ana Mesa y a mi izquierda a César Mogollón. Cada uno de ellos particularmente bellísimos, en brillos, en negros. Bueno, por ahí he estado viendo la transmisión. Hay saludos desde Talara para Ana y también saludos para César desde aquí, desde su natal guacho. Muy bien, empezamos con César. César, ¿qué se siente abrir esta cuarta temporada de La Nueva Voz, la segunda transmisión? Bueno, se sienten nervios, nervios al salir al escenario. Bueno, pero hay que bajar todos esos nervios para poder demostrar en el escenario el cantar. Así es, chicos, cero nervios. Y acá por mi diestra, Anita. Ella siempre bella. Ana con una sonrisa, siempre está ella con una sonrisa. La vez pasada nos hizo zapatear. Esta vez, ¿qué nos toca, Ana? Esta vez cantaré una canción para todo lo que estamos pasando por un desamor, que es Yo perdí el corazón, ¿no? Uy, Dios mío, esta canción entonces hará llorar a muchos. Muy bien, chicos, entonces ahí se los mando a los dos. ¡Adelante, chicos! Muy bien, entonces ya vienen los dos participantes, Milagro, en la primera batalla. Oye, qué bonito y qué nervios también abrir esta gala de batallas. Así que los chicos también ya vemos ahí en el backstage cómo se van a... Mira, ha venido elegante, ¿verdad, Ana? Tenés mucha razón. Ascuerden los aplausos, por favor. Así hacen su ingreso aquí al escenario principal, la primera batalla. Bueno, Ronald, entonces nosotros vamos por ahí. Vamos a recalcar que uno de los participantes se ubicará... Sí, el micrófono. Se mirará el escenario. Anita, por ahí está el micrófono. Sí, entonces... Entonces, vamos a ver que ellos se ubiquen, Ronald. Nosotros te invito por el lado de aquí. Nosotros vamos a presentarlos desde esta parte con nuestro oficiador Clascom Tour. Así es. Presentamos en el escenario de la nueva voz, es tu voz, cuarta temporada. La batalla de voces entre Ana Mesa y César Mollón. ¿Quiénes interpretará el tema? Yo perdí el corazón. Adelante. Dos. Muy buenas noches. Un día como hoy yo perdí el corazón. Cuando me dijo, Ani, esto se terminó aquí. Y me decía. Yo perdí el corazón. Una tarde lejana. Una tarde de aquellas. Cuando el amor no se llama. Y hasta hoy te recuerdo. En mis noches te sueño. Dormido entre mis brazos. Acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón. Pero no me arrepiento. Porque pude sentir. Cosas que hoy ya no siento. Y aunque me regalaste. Poco a poco tu olvido. Yo nunca me arrepiento. El haberte querido. El haberte querido. Y que será de mí. Hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. La culpa de eso soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Y perder la razón. Y perder la razón. Y que será de mí. Hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. La culpa de eso soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Pero cuando uno está enamorado. Piensa. Que ese amor es verdadero. Pero a veces nos fallan. Y nosotros dale que dale ahí. Pero de todo eso se aprende. En casita. ¿Sí o no? ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. La culpa de eso soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Y perder la razón. ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. La culpa de eso soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Y perder la razón. Muy buenas noches. Esta canción va dedicada para ti, mamita. Yo perdí el corazón. Una tarde lejana. Una tarde de aquellas. Cuando el amor nos llama. Y hasta hoy te recuerdo. Y en mis noches de sueño. Dormí de entre mis brazos. Acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón. Pero no me arrepiento. Pero no me arrepiento. Porque pude sentir. Cosas que hoy ya no siento. Porque me regalaste. Poco a poco te olvido. Yo nunca me arrepiento. El haberte querido. Y que será de mí. Hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. El culpable soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Y que será de mí. Y hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. El culpable soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Y esas palmas ¿dónde están? Sa, sa. Y que será de mí. Y hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. El culpable soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Y que será de mí. Y hoy que todo acabó. Si yo me acostumbré. A vivir para ti. El culpable soy yo. El culpable soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Fuerte los aplausos.